Campesinos de los municipios de Campamento Yarumal y Anorí bloquearon la vía nacional que conduce a los municipios del Nordeste y Magdalena Medio, en el sector de punto aparte del municipio de Santo Domingo, según informan integrantes de la Mesa Agraria. Eso como parte de las actividades determinadas por la Cumbre Agraria Nacional y el Congreso de los Pueblos que se reúnen con el Ministerio de Agricultura en la ciudad de Bogotá. Cerca de 250 labriegos reclamaron por la difícil situación que enfrentan los gremios Lechero, Panelero y Cafetero, además del tema de electrificación rural derivada de la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango. Los manifestantes recalcaron su indignación por la crítica situación que viven los campesinos de las zonas apartadas del departamento, al igual que expresaron su descontento por la carencia de vías de acceso que permitan sacar sus productos hacia las ciudades. ¡Gracias!